Good morning, vamos a leer. Hola, kinderianos. Hoy vamos a practicar lectura. Vamos a empezar con la M. ¿Me ayudan a leer? Mi, O. Mi, O. Mu, La. Mu, La. Me, Le, Na. Me, Le, Na. Vamos con una inversa. A, Mo. A, Mo. Te puedes ayudar por la tablita fonética que hicimos. E, Ma. E, Ma. E, Ma. Pe, Pa. La Pe. Pe, Pa. Otra con la T. Po, Lo. ¿Qué dice acá? Po. Muy bien. Y acá, Lo. ¿Juntas? Polo. Pi, La. Pi, La. Pi, Pa. Pi, Puma. Pu, Ma. Puma. Un poquito más difícil. Pa, Li, To. Pa, Li, To. Pe, Pi, Ta. Pe, Pi, Ta. Una un poquito más difícil y la vamos a leer en dos tiempos. Vamos a leer pul, y ahora por este lado, so. Pul, so. Pul, so. Ahora le damos la bienvenida a la S. Apretando los dientes. Sol. Sol. Apretando los dientes cuando encontramos la S. Sol, Li, To. Sol, Li, To. Ahora, léela tú solo. Muy bien. Ahora vamos con... Sa, La. Sa, La. Vamos con una que la conocen mucho. Su, Si. Su, Si. A ver, ayúdame con esta. Tú solito. ¿Qué dicen estas dos? Y estas dos. Y estas. Muy bien. Sa, Pi, To. Sapito. Vamos con la T. Tu, Li, Ta. Tulita. 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 Ta, Mal. Ta, Mal. Anota. Anota. A ver, ¿qué dirá ahí? Matías. 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 Vamos a ponerlo un poquito más difícil. El. Pelo. De. Ana. Yo te ayudé con esta. Ahora tú debes leer la siguiente. La última. Tú solito. Tú solito. La tina de Anita. Muy bien, kinderiano. Recuerda practicar muchísimo con tu pared, Doman, todo el proceso lector. Bye, bye.